Que dolor y que dolor, que dolor y que pena me da Cuando veo a mi pobre triqueña que se lo llevo en las zonas del mar Canta, canta pajarillo, canta, canta de valor Para olvidar esta pena, este triste corazón Ay, sirena, la mano, serena A ver, sirena, la mano, serena A ver, sirena, la mano, serena ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!